Reportados 368 más que el día de ayer, de los cuales 296 son activos y 72 rezagados. La incidencia continúa en el área conurbada con el 73 por ciento y la ciudad de Puebla con el 66 por ciento. Dentro de los casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, tenemos mil 381 distribuidos en 84 municipios activos. En lo que respecta a hospitalización, tenemos en todo el sector 888 pacientes hospitalizados y de estos pacientes tenemos 183 que requieren ventilación mecánica asistida. En la red hospitalaria de los servicios de salud del estado tenemos 329 pacientes hospitalizados y 84 que requieren ventilación asistida. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.